¡Qué río gente! ¿Cómo andan? ¿Cómo anda toda la people? Espero que se encuentren bien gente y la neta que les traigo un videazo, o sea, literalmente, hoy en la tarde acabo de hacer la peor humillación que ha existido en todo Free Fire. Se los juro que es la peor humillación que alguien le ha hecho a un jugador en Free Fire en toda la vida yo creo. Bueno gente, resulta que me encontraba en directo por TikTok, todo iba normal, todo iba tranquilo, era una partida de clasificatoria, resulta que nada más quedaba one by one, o sea, quedaba uno contra uno. Siempre gente que llegó clasificatoria y quedó one by one siempre hago el da 33-15. ¿Qué no sabes qué es la 33-15? Míralo. Seguirá 33-15, lo tenemos en la parte frontal, Ángel se acuesta, 125 a la cabeza, señores. Todo marchaba bien gente, por el momento lo estaba quemando, le pegaba la cabeza, pero por las nuevas habilidades de la actualización no caía el enemigo. Después de varios intentos gente, F en el chat, literalmente al final me mató. Oigan, pero tranquilos, o sea, el enemigo intentó humillarme, véanlo con sus propios ojos. Y me puso bandera. Así. Así de grande. Obviamente gente, yo no lo iba a dejar así. Ustedes están viendo cómo le mandé solicitud, cómo salgo de la clasificatoria. Y al final le jugué un PvP y quiero que vean el video completo porque la verdad que les va a encantar. Así que pues nada, les mando un besote, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y acompáñenme a ver este video y la humillación más grande de la historia. No, me lo mataron como no es que era el 3, güey. Yo creo que si viene a 33.15 chat o qué. ¿Se viene o qué? ¿33.15 chat? ¡Se viene a 33.15! Lo tenemos en la parte frontal. Ángel se acuesta. 125 a la cabeza, señores. Nomás para que sienta el enemigo. Para que sienta, para que se siga asomando. Rushamos de la manera más insana, pecho tierra. El enemigo se asoma en cualquier momento. Le vamos a meter un 200 a la cabecilla. Un 200 a la cabecilla. ¿Qué partenemos en la parte frontal? Parte frontal, pecho tierra. 182, señoras. Increíble el tiro. Increíble el tiro y casi me mata, señoras y señores. Se viene. Se viene el tiro de la muerte. Pecho tierra. El enemigo se asoma en cualquier momento. Brinco. Pum. Toma. 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 ¡Vali, verga! Perdí, gente. Todo por hacer a la mamada, güey. Pinche madre. Perdí, güey. Increíble. ¡No! ¡Y me puso bandera! ¡Es en serio, bro! Me puso bandera, matavoz. Vamos a ver. Vamos a ver si me acepta la soli, gente. El macho. Vamos a aceptarme la soli, hombre. Vamos, hermano. Acéptala. ¿Cómo se llamaba? Matavoz, ¿vega, gente? Increíble, gente. Porque de hacerle 33-15 me mataron. Uy. Uy, me invitó. ¿Qué rollo, qué rollo? ¿Me escuchas? ¿A poco sigue el matavoz, viejo, eh? ¿A poco sigue en salsa, eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no te escucho, eh. ¿Qué es lo que te ha pasado aquí, mami? ¡Habla, pues, sapo! ¡Habla, pues, sapo! ¡Habla! Es que uno para uno no me lo aguantas. Ponga la sala, pues. No te haces, hermano. No te ponga la sala. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Vamos, pues, de una, pa. Acepte la salida. Aguante el rush, eh. Que lo voy con toda, mano. Lo voy con toda. Uy, gente. Esperemos que me acepte la sala, gente. Si me acepta la sala, les juro que lo voy a hacer mío. Lo voy a hacer, pero... ¡Cámbiate, hombre! ¡Cámbiate, hombre! ¡Let's go, baby! No, pero hasta todo no lo voy a... Hasta lo voy a llevar, eh. De mí se acuerdan, chat. Lo voy a llevar, güey. Mira. Aquí va el primer clip, güey. Y se me va a salir, eh. Lo voy a deprimir tanto que se me va a salir, güey. ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Se me va a salir de la sala! ¡Pobrecío! Este bato sí no me ha aguantado ni un brillo, pa, eh. Ya ando viendo, viejo. Por favor, Diosito. Que no se me salga de la sala que ya tengo contenido, bro. Perdóname, niñita. Es que literalmente es un botsito, güey. Pobrecito, güey. Vamos a hacer el tiro que no puede hacerle gente. ¡Ay! Cuidado. Cuidado. Comenzaron a hablar mierda de 22 duos que habían. Habían 20 que decían que yo era hacker. All right. All right. ¿Qué es lo que está pasando, me? ¿Qué es lo que está pasando aquí, ah, me? Que yo no entiendo, pues. Uy, no es ese matafot ni un brillo, gente. La neta, eh. Lo tenemos en la parte frontal, señoras y señores. El amigo asustado. Viene, viene asustado, eh. Viene asustado. El vato piensa que somos hacker y lo mete haciendo el botcito. Pero lo que no sabe es que yo ni siquiera ocupo esa del bot. Mira, me lo voy de frente. El vato se asoma. Izquierda, derecha. Pecho, tierra. Vení pa' acá. Toma. ¡Uh! Bien, 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 bien. Agachadinha, insana. ¡Wow! ¡Ay! ¡No, me trabé! Pobrecita, gente. Voy a dejar que me saque una ronda porque la neta se... Es que la neta pobrecía, güey. Estás malísimo, güey. La neta el vato sí es un matavoz, güey. Más bien yo no soy... Voy a decir que mejor me pase su nombre, como démonos yo. El diablo. El hueso. Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón. Lo tenemos en la parte frontal. Lo único que voy a hacer aquí es... Poner esto aquí, mira, eh. Estoy... Voy a... Eh, mira donde tengo el teléfono. Lo voy a poner aquí, güey. Y este tiro va para ustedes, gente. Lo tenemos en la parte frontal. Por aquí lo escucho, güey. Increíble. Cómo me hace mi HUD de memoria, güey. Déjala una ronda, a ver si se motiva. Ya está, pues. Ahí lo va. Increíble, vean. Increíble con este vato. Este vato sí pega, eh. Hay que tener cuidado. No, no, chaval. 5 a 0. ¡Señora, sí, señores! Oh, me disparo con a Dezer, enemigo asustado. ¡Ay! Epa, no, se dale. ¿Qué onda gané ese vato, güey? Se dale levantar la mirita, epa. Este tiro se le llama el tiro lagartija, chat. Porque el vato va a querer venir por mí, güey. ¡Así de fácil! ¡Sí! Uf, la 33-15, güey. ¡El hueso, mi loco! Lo tenemos en la parte frontal. ¿Qué tal? El enemigo se va a salir en esta ronda 100%, miren, eh. Se sale de la ronda, güey, guacha. Nadie nunca llega hasta la sexta ronda cuando juegan contra mí, güey. Como así vanse de qué? Ah, tirando factos, ¿no? Adiós. ¡Pum! ¡Pum! Me muevo muy rico. Y eso que estoy jugando de shield, güey. Ahora imagínate si estuviera jugando bien, pa. Increíble, gente. Estamos poniendo en el chat 8-0. Si creen que vamos a ganar, güey. Pongan 8-0 en el chat si creen que vamos a ganar, güey. A ver, vamos a poner la pantallita aquí para ver cuántos ponen 8-0. Miren, eh. Para que vean que sí estamos en directo, gente. Porque esto va para YouTube. ¿A poco piensan que no? Vean. Estamos en live. La gente aquí poniendo que estamos en... A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo es, pues? 8-0, ¿no? ¡Spamean 8-0 en el chat, gente! 8-0 en el chat. ¡Spameanlo, spameanlo, spameanlo! ¡Let's go, baby! Increíble, güey. Ni así me disparó, ¿tú crees? Vamos a darle con la M10 ahora. Un tiro normal, un tiro normal, güey. Así como que para izquierda-derecha el vato ni siquiera me da, güey. Me regreso. Para E360, güey. No sé cómo no murió el vato ahí, güey. Vamos a dejarlo que se descubre, gente. ¿Por qué piensas que tengo toda la vida, cabrón? ¡Cúrate! Digo, que no tengo vida. Uy, se me lo pegó a la cabeza, eh. Uy, se me lo pegó a la cabeza, eh. ¡Hasta la vista! ¡Baby! Una, dos y tres. Adiós. Adiós, hermano. Descansa en paz. Te recordaremos como el Matamancos 18. ¡Pap! ¡No mames! ¡Tiene que quedar 8-0! ¡No! 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 ¡Gracias!